¡Sí! Congelada mi corazón, sana todas mis heridas, con tus ojos ayúdame, sácame ya Yo sé que soy el tipo que tú prefieres, solo tengo ojos para ti El amo perdura cuando es así, cuando yo voy a irte o me voy con otra Tú sabes que yo solo te quiero a ti, ábreme la puerta ahora va a mí Congelada mi corazón, sana todas mis heridas, con tus ojos ayúdame, sácame ya Sácame ya Si tú me quieres nena, tú me perdonas Mi vida fuera, vivir sin mí, si soy tu papi Si mamita, tú sabes que yo quiero ser tu papi Ay por eso perdóname, perdóname, y ábreme la puerta ahora que yo quiero entrar Si tú me quieres nena, tú me perdonarás mi vida fuera Vivir sin mí, vivir sin mí, si soy tu papi Bueno mira, mira, oye mamita, tú sabes que una cosa no te pongas tan complicada Y tú sabes por qué, eso no sirve ni para nada Ay mamacita, no te pongas tan complicada Eso no sirve ni para nada Eso no sirve ni para nada Ay mamacita, no te pongas tan complicada Eso no sirve ni para nada Ay mamacita, ábreme la puerta, chiquita, que quiero entrar Ábreme la puerta, mami, eso no sirve ni para nada Eso no sirve ni para nada Ábreme la puerta, ábreme la puerta chiquita, ábreme ya Ábreme la puerta a mí, que eso no sirve pa' nada Ay, dame la llave pa' tu corazón venir Ábreme la puerta, ay ábreme la puerta chiquita que quiero entrar Ábreme la puerta a mí, que eso no sirve pa' nada Que eso no sirve pa' nada Ábreme la puerta, sí, súbelo con otro modelo de la salsa Ábreme la puerta a mí, ábreme la puerta a mí, ábreme la puerta a mí Ábreme la puerta a mí, ábreme la puerta a mí, ábreme la puerta a mí Ábreme la puerta a mí, ábreme la puerta a mí, ábreme la puerta a mí Dame la llave que quiero entrar Dame la llave pa' tu corazón, mami Dame la llave, dame la llave que quiero entrar Dame la llave que quiero entrar Dame la llave, chiquita Dame la puerta, mami Dame la llave que quiero entrar Dame la llave que quiero entrar Dame la puerta, mami Dame la llave que quiero entrar Dame la llave que quiero entrar Dame la llave que quiero entrar Dame la llave Dame la llave que quiero entrar 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 Dame la llave que quiero entrar